El horario de trabajo de nosotros es de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde y hay una falta de guarderías en todos los municipios aledaños a Tocancipá y en el mismo Tocancipá, donde nuestras mujeres tienen que rebuscarse mucho quien les cuide sus hijos y esa sería una gran propuesta y sería una gran ayuda tanto para los trabajadores y todas las mujeres que trabajan así como para nosotros, digamos, de la parte directiva porque muchas veces las mujeres se ausentan por falta de quien les cuide sus niños y también la parte de alimentación para los niños, eso sería muy bueno Mi nombre es Juan Manuel González, soy el gerente de producción de la empresa Vesfams ubicada en Tocancipá Le deseo la mejor de las suertes a la doctora Nancy y yo creo que ella es la persona adecuada para poner en orden Cundinamarca y ayudarnos, ayudar al sector florecultor Nancy Patricia, gobernadora Un camino seguro para todos